Mi amor, me cuesta Tati, ese es el hombre como el que me acaba de sonar y sonar Amigo, ¿te pasa algo? ¿Quieres algo? ¿Agua o algo? ¿Quieres ir por uno? Me estás invitando a entrar a tu casa Pues... Solo puedo entrar si tú me invitas Mejor voy yo por uno ¿Qué pasa Tati? Es para una persona que está afuera, como que le da insolación Es para que se la tome Vamos No, 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 espérate Ese es el hombre como el que me ha estado soñar y soñar Pero en el suelo me dijo que él habitó por años esta casa Pero que murió de forma violenta Ay, no, qué miedo Amor, qué pena con lo que te voy a decir, pero Es que necesito saber si me puedes prestar 400 dólares A mi abuela la van a operar y no tengo cómo hacer No te preocupes, amor, yo te ayudo, ¿sí? No, amor, pero es que de verdad quizás no sea necesario Toma La clave es la fecha de tu cumpleaños Muchas gracias, hermano Entonces, ahorita voy al banco, retiro el dinero y en serio te lo hago A lo mejor lo alcanzo Lleva mucho dinero en la tarjeta Y aquí hay algo inseguro No, 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 no Gracias por ver el video.